Que en Colima se siga respetando la libertad de expresión es prioridad para el Gobierno del Estado, aseguró el Coordinador de Comunicación Social, Fernando Cruz García. Esto al encabezar la rueda de prensa que ofreció el Colegio de Profesionistas y Profesionales de Colima para dar a conocer las actividades por su Día Social a celebrarse el próximo 19 de marzo. A Agustín y a todo su equipo de trabajo, refrendarles el respaldo del Gobierno del Estado, no sólo para la realización de este evento, sino para todos los que lleven a cabo, pero sobre todo el compromiso del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el compromiso de todos sus colaboradores de ejercer pleno respeto a la libre expresión, de ejercer pleno respeto a todas las críticas, a todas las ideas, a todas las opiniones y que sepan que desde la Coordinación General de Comunicación Social, la instrucción que tenemos es precisamente abrir los espacios para que cada vez más los comunicadores, los periodistas, todo lo que envuelve al tema de los medios de comunicación y el tema de la comunicación institucional puedan tener un ejercicio pleno de su libre expresión. El presidente de la agrupación, Agustín Martel Aparicio, mencionó que se estarán realizando diversas actividades, entre las que incluye rendir su primer informe de labores. Esto será el próximo 18 de marzo. Esto se va a llevar a cabo a las 12 del día en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima, al cual agradecemos mucho al rector de la universidad, todo su apoyo también para realizar estas actividades y sobre todo también al apoyo del gobierno del Estado para realizar estas funciones. Y bueno, el próximo 18 también es muy importante, lo habíamos comentado hace unos meses, que llevaremos a cabo la entrega de los premios a la trayectoria del comunicador y el comunicador del año. Se congratuló de que hace un año este proyecto inició con menos de 20 integrantes y 12 meses después la cifra se ha elevado a casi 70 miembros. Noticias 12.1, Sarai Arellano.